Muy buenas a todos y bienvenidos a Dawn of Man, episodio décimo quinto, chavales, justo cuando entramos en la época de la cosecha, estamos en pleno otoño, ahora mismo, ¿vale? Y bueno, pues nos habíamos quedado en que básicamente estamos llegando al cupo, tenemos hueco para 175 sobre 164, así es que más nos vale que empecemos con... A ver, ¿nos han construido aquí ya esto de los palos? Sí, con lo cual podemos muy tranquilamente... ¡Uh! Como lo han llenado todo, ¿y por aquí me cabrán más? Espero que sí, porque voy a tener que poner un par más, es que vamos a estirar ya la muralla por aquí, nos vamos a expandir por allí, ¿vale? Entonces vamos a poner un par más de estos de palos por aquí, a ver si me caben en algún lado, como aquí, uno y dos, ¿vale? Me puede valer, vamos a dejar eso ahí, y estos de aquí pues básicamente lo voy a reciclar, este podríamos dejar, pero lo voy a reciclar también, ¿vale? Y la muralla, ¿por dónde la queremos? Pues bueno, pues más o menos desde aquí que salga, más o menos, luego desde aquí esta básicamente pues por aquí, ¿vale? Como habíamos dicho, esta gente, estos están aquí, me da un poco de pena, ¿sabes? Esto moverlo ya, porque siempre han estado... Esto lo voy a quitar, lo siento, pero tú ya no pintas nada ahí, tío, ya... Nosotros producimos otras cosas, tenemos muchísimos recursos por todos lados. Vamos a poner la velocidad más rápido, ¿vale? Muy tranquilamente, y vamos a empezar a poner nuestra murallita aquí, muy bien, muy despacito, muy bonito todo. Estos árboles de aquí van a ir fuera, obviamente, pero vamos a empezar con la muralla, ¿vale? Por supuesto, de piedra. Vamos a tirar hasta aquí, por ejemplo, yo creo. Incluso hasta aquí, ¿vale? Este último trozo aquí a lo mejor... Bueno, vamos a ver ahora, porque quiero poner aquí piedra. No, hasta... Pues a lo mejor seguir para allá. Un poquito. ¡Oh, oh! Vale, tenemos un ray de ataque, vaya manera de empezar el episodio. ¡Hostia! Y vienen, por fin vamos a testear el que hemos puesto más aquí, además, hay dos que están más chetadas, ¿vale? Que son más duras. Y, por supuesto, vamos a hacer lo que ya venimos haciendo siempre. Vamos a tocar el cuerno. Tocamos el cuerno. Ya vienen por aquí, vienen un montón. Seguramente vengan todos con herramientas ya de... ¡Hostia! De acero, loco. Haunting 4. Esto, bueno, viene con el arco este... Para cazar 4, ¿eh? En los arcos esos, no te digo nada. Este es de bronce, bueno. Vale, y ahora cerramos las puertas, pues, en brevas, ¿no? Vamos a darles un poquito más de tiempo. Que se acerquen un poquito más. Van a venir por aquí, o sea, es esta la parte que... Aquí nos han atacado varias veces, o sea, lo que hay que reforzar es aquí. Estas van a ser las siguientes. Tenemos 7. New Human Westborn. Vale, van bajando por aquí. Voy a cerrar las puertas en 3, 2, 1. Cerrando puertas. Ya que se haya quedado fuera, pues fuera se ha quedado. Sorry for ghost. ¡Oh! Se habéis quedado fuera. Voy a abrir otra vez. ¡No, no, no, no! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Vale, ahí vienen. Vale, empieza el ataque. Muerto. Vamos a ir viendo la vida de esto, porque se ha doblado. Esto tiene 800, ¿eh? Mientras que las antiguas tienen 400. Así es que, hostias, hostias, aún así me las van a reventar. Si todos atacan a la misma... Hostias, ¿eh? Hostias. Pues van a necesitar más en serio. Una, dos. Es que siempre que atacan aquí nos revientan muy fuerte, ¿eh? Joder. Venga, venga, venga. Esta aguanta, que esta aguanta. Esta es una jabata, tío. Es una jabata. Han reventado dos. Una de las chungas. Pues hemos terminado. De buti, mira, este venía por aquí paseando, pero... ¿Cómo si están insensatos? Vamos a darle al play. Vamos a tocar el cuerno de que no pasa nada. Volvemos a abrir las puertas. Y bueno, pues... Oye, no ha muerto nadie. Que eso es lo importante. Vamos a poner entonces nuestras defensas otra vez. Voy a poner, por supuesto, ya de las buenas aquí. Voy a poner... Tío, quito ese árbol de ahí y pongo más, ¿o qué? Porque estas son las que... Voy a girar esta así. Una, dos. Y voy a poner otra aquí y ya está. Vamos a quitar este árbol. Quitar. Vale, perfecto. Pues muy bien, pues me alegro de todo lo que ha ocurrido. Vale, nos ha dado durante la cosecha, que no quería yo perder el tiempo en la cosecha, pero aún así creo que les va a dar hasta tiempo. Y si no les da tiempo, no pasa nada. Tenemos mucho ahorrado, que es lo que yo quería. Vale, y sí, el tema de los ataques aquí... Aquí es donde tenemos muchísimas torres. Siempre nos han atacado por aquí. Por aquí. ¿Vale? Y por aquí nos han atacado una vez que venían por aquí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que por aquí tendríamos que hacernos fuertes también. Pero justamente aquí era donde... ¿Os acordáis que no me dejaba poner... Torretas? Luego, por aquí no van a atacar, yo creo. O sea, que por ahí podríamos quitar unas pocas. Y por aquí, que yo recuerdo no han atacado nunca, pero no estoy 100% seguro. ¿Sabes? Podríamos ir quitando unas pocas. Y a ver qué pasa, pero bueno. A ver, ¿les da tiempo a hacer la cosecha entera? Estoy dando mucha vuelta a la cámara, me voy a marear. Y voy a apotar aquí. Esto es como el coseloco este. Vale, ¿cómo va mi murallita aquí? Poco a poco va, ¿no? Que no es moco de pavo. Vale. Voy a poner un poquito más. Creo que le estoy poniendo mucho curro, pero... Hay que irlo haciendo. No, 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 no. Ahí no me deja porque está la muralla. O sea, la montaña, ¿no? Ahí sí. Pues te voy a traer hasta aquí. Y hasta... A ver. Pues hasta aquí. Yo creo que puede valer ahora mismo. Sí, hasta aquí. Dale, caña ahí. Esto obviamente lo voy a cancelar. Fuera. ¡Uy! No, no me deja. Pues nada. Aquí cerramos. De piedra como vamos, tenemos, tenemos. Vamos a dejarles aquí. Este trocico de aquí le voy a cancelar también. Vale. Vamos a hacer una especie como de hexágono. Aquí es más grande, por este lado parece ser. Claro, si este trozo de muralla lo vamos a quitar por ahí. ¿Cuál te has pasado, no? Pero bueno, así tenemos más hueco para meter ahí. O más cosas. Vamos a dejarla así que no pasa nada. Esto poco a poco va creciendo, va creciendo. Seguimos en busca de... Para llegar al acero, ¿vale? Esto simplemente pues... Podríamos ir hito por hito, pero simplemente con dejarles que vayan ellos solos, ¿sabes? Si es que poco a poco lo vamos consiguiendo. No pasa nada. Llega el invierno, chavales. No me he dado cuenta. Mira, otro punto más por mil de cerveza. Mil de cerveza y nos la hemos bebido toda, loco. Mil putos litros de birra, ¿eh? Maroca Hasdai en Onoelich. Vale, hemos terminado. Mira, otro punto de conocimiento por hacer la torre esa. Nace más ganado. ¿Cómo vamos? Ya tenemos 105. Ya vamos a empezar a producir carne por un tubo. Aquí tenemos esto y hay que irlo sacrificando, así es que bien. Nacen otros tres. 108. Madrecita. A ver si los vais matando, por Dios. Por tu tateris. Amabelis, elis y mi abuelis. Por aquí, ¿cómo vamos? Vale, ya me han quitado el árbol y voy a poner otro más porque es aquí donde... ¿Cómo es de hierro? Bueno, ¿puedo poner uno más? Sí, lo voy a poner, ¿vale? Vamos a poner otro de estos más. Me da igual. Te puedo poner aquí, ¿vale? Lo voy haciendo. Y esto, si quieres... Es que por aquí nos atacaron una vez. ¿Os acordáis cuando vinieron que cogimos a todos los que estaban aquí y les atacamos? Pues si queremos hacer eso, tenemos que expandir un poquito la muralla para poner aquí más. Porque, claro, esta y esta no la vamos a necesitar. Lo que necesitamos es por aquí. ¿Vale? Igual que estas por aquí. Vale, yo creo que con estas a tope de nivel puede ser suficiente para matarles. Y luego dejar otro en la puerta. Otros dos aquí en la puerta. Y este y esta a lo mejor lo podríamos quitar. Es que no lo sé muy bien. Esa parte... Y aquí... Yo juraría que por aquí no nos han atacado. No nos han atacado nunca, tío. Yo creo que nunca nos han atacado por ahí. Pero bueno. Vale, obviamente la puerta la vamos a poner aquí. Vale, de todas maneras. Vamos a tirar un poquito más de murallita. Tararí, 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 tararí. Hasta aquí yo creo. Vale. Y no voy a poner la... Bueno, sí podría poner la puerta. No quiero trader. Oh, un viejedito se ha puesto enfermo. De una enfermedad. Espero que no salgan ahora enfermedades tochas. Voy a poner una puerta de las buenas ya, tío. Estas. Yo sé que se abren para adentro por temas de seguridad. Me gusta más hacia afuera. Venga, va. Vamos a hacerlo bonito. Vale. Y... Vale. Para un poquito el workload. Por aquí de momento lo voy a dejar así. Vamos a ver más por dónde vienen los ataques. Pero ya os digo que vienen... La mayoría vienen de por aquí. De por aquí. Y de por aquí. Por aquí yo no he visto ningún ataque que haya venido, tío. ¿Lo ves? Esta nación nueva. Esto está aquí. Por aquí lo vamos a hacer también ya que... Aquí el resto así, ¿no? Estoy poniendo poquito a poco todas estas cosas. Desde aquí. Ah, ahí no me deja porque está eso. Ok. Pues una. Una más aquí de acá. Ahí sí me dejarías, ¿no? Pues hasta aquí, hombre. Dale, cañita. Y ahora ya pues sería tirar desde aquí. Ya lo vamos a construir todo. Perfecto. Es un hexágono un poco pocho, pero un hexágono, tío, de la prehistoria. Aunque bueno, prehistoria. Estamos en la edad de hierro, ¿sabes? No sé cómo decirte que... La gente ya tenía pirámides y esas cosas. O sea, lo puso uno en los... Me estaba partiendo la polla, tío. Lo puso uno en los comentarios. Es verdad. Vale. La comida, ¿veis? Que va a... Empieza a subir ahora. Vamos muy bien, tío. Vamos muy bien. De todos los recursos y todo. Nos da tiempo siempre a hacer la siembra. Estamos expandiéndonos fuertemente. Nos faltan 13 punticos nada más para llegar aquí a tope. Y claro, tengo que poner torres por aquí también, tío. Quiero decir que por aquí también debería irlas quitando. Poco a poco. Es que el hierro, tío, se tarda. Se tarda en hacer, macho. Mira qué tenemos aquí. Se mantiene más o menos la proporción. Pues las cosas llevan su tiempo. Esta va a ser la última parte que hagamos. Creo que antes querría mejorar yo esto, tío. Mejorame esa, ¿vale? Que nos la vayan cambiando a un punto más. Incluso otra de aquí haremos, ¿vale? Of Old Age. ¿Cómo vamos con los arcos? Ojo que debería hacer más composite de estos. Con lo cual el próximo trader que venga le voy a vender unos pocos arcos de esos. Y que nos sigan haciendo... Porque tenemos 154 o 174, pero todavía podemos aguantar un poco más. ¿Y de carros? ¿Cómo iremos de carros? Vamos a ver. Tenemos 22. Vale, ahora sí que ya estamos cerquita de tener todo lo que... Uno por pieza. Que eso agiliza mucho todo. Vale, aquí está casi, casi. Falta un trocito aquí, aquí. Y ya tendríamos todo esto amurallado. Que al quitar este trozo de amurallado ya va a quedar mucho mejor. Que sí, lo voy a quitar, ¿eh? Antes de que preguntéis por qué lo quitas. Ahora, ¿pongo torres de las normales por ahora por aquí? Porque yo por aquí insisto que yo no he visto atacarme nunca. ¿Vale? Pero dejar alguna torre, aunque sea, no vendría mal. Y quitar... No sé, tío. Yo cada vez veo más torres. La gente sigue siendo la misma. Ha nacido un humano. Ahora ha muerto otro de viejo. Vale, mira. Tenemos más infantiloides. Es que hay mucho viejo, tío. Mucho viejo unen. Me voy a quedar sin minas de hierro en poco tiempo, ¿eh? En poco tiempo. Porque la última vez que las miramos... Mira, esta es la que más le queda. 69, 115. Ahí queda. Está guay. Pero mira, a este le queda 15 nada más. Y esta aquí tiene que estar a puntito caramelo también. Muy bien, 19, ¿ves? Siempre se puede poner más. Siempre puedo poner más hornos de esos, ¿sabes? Lo que te digo, que no habría mucho problema. 17 puntitos de conocimiento. Creo que voy a poner torres de las normales y voy a ir quitando aquí. ¿Vale? Para ir defendiendo esta parte. Y luego ya veremos. Si no nos atacan, pues dejaremos... Si no nos atacan por aquí nunca... Al trader. No, voy a pasar. Había dicho que iba a hacer eso, pero creo que voy a pasar mi otro punto por ahí. ¿Vale? Está muerto de viejo. ¿Aquí ya he puesto los dos? No, solo he puesto una. ¿Por qué? Guay, guay. A ver. Quítame esto. Estos que van saliendo por aquí... No puedo hacer nada con ellos. No, es que estos van a crecer rápido. Es una pena porque hubiera podido quitar de aquí bosque. ¿Cómo vamos de troncos? Ahí vamos, que no es poco. Vamos a seguir poniendo defensas de las cutrecillas, ¿vale? Por aquí porque... Ya te digo yo. Por lo menos en la puerta, que es donde siempre atacan. Y luego yo qué sé. Voy a poner uno aquí. Otro... Yo qué sé. No sé. Otro aquí. ¿Vale? Y... Ya está. Podría poner uno más aquí. Es que por ahí... Es que yo no te lo juro. Te lo juro. Vamos. Uno aquí. Y otro aquí. Y no pongo más, ¿vale? Mientras me van construyendo eso, yo lo que voy a hacer va a ser... Reciclar... Con el delir, ¿no? Sí. Aquí, aquí. Aquí. Y aquí. Y en cuanto me hayan... Mira, es muralla doble esto, ¿eh? En cuanto me hayan construido las torres de por aquí... Pues ya tiro abajo la muralla, la puerta y todo. A ver. Vale. Por aquí ya me han mejorado esta. Querría mejorar esta también. La voy a mejorar ya, yo creo. Ahí está. Y ya no mejoro más por este lado. Trader has arrived. Es que tengo muchísimas torres de estas, pero... Por aquí tenemos que mejorar también, que por aquí suelen venir ataques también, ¿eh? A ver, el trader... No, no, no. Todavía no le voy a dar. Cuando tengamos más arcos. 156 de 169. Poquito a poco va creciendo mi población. Ok. Y tenemos 19 puntos de conocimiento. Nos quedan 11. Esto va... Esto va lento. Esto va lento. ¿Ves a construirme esto algún puto día? Todo lo que hemos puesto por aquí. Ahí van. Poco a poco me lo van trayendo. Troncos, piedras, vamos bien. Piedras me sobra. Troncos, mira. Yo no sé dónde tengo... Ah, lo tenía puesto aquí, ¿no? Pues tú... Te voy a mover... Hasta aquí. Dale, caña. Córtame todo esto. Dale, ahí. Perfecto. Bueno, empieza la cosecha. Tiene mucho trabajo ahora mismo. Pero tenemos mucho grano nosotros también. O sea, es que no pasaría nada si no... Mira, mira, mira cómo van ahí. Todos por el puente. Uy, corre, cinsensatos. Poco a poco nos van haciendo todo. Y 170 de... 175. Hay que empezar a poner casas, pero ya, ¿eh? Pero ya, 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 ya. Vale, yo creo que el círculo más o menos va a quedar guay. O más o menos. Ahora lo iremos viendo. Pondremos 2, 2, 2, 2, 2... ¿Sabes lo que te quiero decir? Poquito a poco. Luego nos queda hueco todavía para poner más talleres y más cositas poco a poco. Esto ha muerto 2 de viejo. Mierda. Nace más cuddle. Yo creo que ya podemos empezar a reciclar eso. Con una torre total que falta por hacer, ¿verdad? Pues venga. Delete. Uf, ahí es que quita mucho más de lo que yo quisiera. Ahí sí, ahí sí. Reciclar. Y esta ya a mano. Coño, estoy dando al delete. Ahí. Que no me lo cogía. Vale. Y por aquí ya hemos quitado todo esto. Me faltaría esta que es como un muro doble. Y este de aquí ya está. Ahí estamos. Perfecto. Me van quitando todo esto. Que oye, pues son materiales que tal. Ya tendríamos hueco para ir con... Oh, 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 oh. Bueno, un puntito más porque hemos hecho 250 de hierro. Ha venido el trader. 20, chavales. Solo nos quedan 10. Vale, a ver cómo queda esto una vez que esté todo desmontado. Este de aquí le tengo que dar también a... Ah, no. Ya me lo están desmontando de booty. Oye, es que la ciudad empieza a ser tocha, eh. No te digo nada. Ahí te lo digo todo. Vale. Vamos a ir poniendo las casitas. Vamos a poner de momento... Pues dos aquí, ¿vale? Aquí. Por supuesto de las... Último nivel está super mega chachi. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Porque quiero que quede... Sin ser super simétrico. Pero quiero que quede simétrico, ¿sabes? Vamos a poner una ahí. What the fuck? Vamos a ver. Aquí va a ser más fácil a lo mejor. Ahí estamos, dos. Por ahora me puede valer. Y luego podríamos poner más, qué carajo. Y dos. Ya no están tan centradas, ojo, eh. Espérate. Eh... Me puede valer. De momento déjalo así. Me puede valer, me puede valer. Hacemos un montón de casas más. Tenemos bastante coca aquí. Pero bueno, se va a ir rellenando de casas alrededor. Pondremos más negocios. Pero la cerveza se aguanta todavía, ¿vale? Oye, pues de humanos, tío, cada vez cuesta más que esto suba, ¿sabes? Así les da la gana ya. A ver. Es que tenemos muchos viejos. Ahora vamos a ver muchos viejos. Y jóvenes, pues bueno. Ahí van, poco a poco, tío. Estas deberían estar pariendo ahí como, vamos... 169, 180 casas. Vale. ¿Problema de vivienda? Nunca más. Ya no tenemos problema de vivienda. Tenemos que seguir mejorando por aquí. Vamos a mejorar esta. Y esta también. Vale, las dos. Ahora nos hacen el ataque raid. Este... Y me putean, ¿eh? Pero bueno. A lo mejor puedo meter incluso una torre más. Es que por aquí es importante que nos dé tiempo. Claro, que mientras tanto... Es que aquí nunca nos han atacado, tío. Y aquí no nos van a atacar porque para atacar aquí tienen que atacar primero. Aquí ya. Así es que estas de aquí las puedo ir quitando, tío. Yo voy a quitar esta ya. Ya verás tú que ahora me atacan de un modo que justo vienen por aquí, ¿sabes? Y estas yo creo que no, pero no voy a estar seguro. Lo mismo por aquí. Aquí cómo me van a atacar, ¿sabes? Hombre, viniendo por ahí, cruzar y meterse por ahí. Es que no lo sé, tío. Voy a quitar esta de aquí también. Voy a dejar... Yo voy a ir quitando, ¿vale? O sea, hasta qué punto me voy a arrepentir luego. Hasta ahí. ¿Vale? Voy a dejar esto así. Hemos puesto muchas aquí. Vamos quitando. Por aquí es donde nos tenemos que poner serios. Porque aquí nos han atacado muchas veces. Esta de aquí ya estamos bien preparada. Ojo de eso, las torres tochas. Tenemos seis de las tochas aquí para defender, ¿vale? Es que yo no me asustaría. No me preocuparía mucho. Pum, pum, pum. Trader has arrived. Pasando delto. Ya tenemos arcos. Dentro de poco, dentro de poco voy a vender el siguiente a lo mejor. Han nacido dos humanos. 171, chavales. Vale, aquí tenemos todas estas casas hechas. Podría seguir poniendo más si quiero. Y olvidarnos del tema, pero bueno. Vamos a darles cancha. Yo lo que tengo que poner es estos más rápido. Vale, es que realmente tenemos de todo. Lo único que podríamos hacer es fabricar más herramientas de hierro más rápido. Si quisiésemos poniendo más de estos. ¿Cuántas tenemos? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos 41 de hierro. 3 de acero porque las hemos robado. Las hemos luteado, ¿vale? Ahí va. A uno le han matado aquí un rayo, tío. Me lo dijiste en los comentarios, pero yo no me lo creía, tío. A un niño encima. Me cago en la puta, tío. Le ha caído un rayo encima a un humano. Qué forno. Otro animal acá muerto. Tarara, tarara, tarara. Vale. Pleno invierno. Tenéis que recogerme todo el grano. Pero vamos, que vamos muy de puta madre. Esto sigue aquí al límite. Podríamos ir convirtiendo más si quisiésemos en pan. ¿Y eso cómo dan los graneros, tío? Nada, seguimos. Seguimos teniendo hueco. Vale. Aquí tenemos esto para la religión. Aquí podríamos... Es que podemos seguir expandiéndolos, eh. No hay problema. Vale. Época de la siembra. 21 puntitos, tío. Nos falta... Nos falta todavía un poquito. Nos faltan 9 puntos para ya la última. La última, ultimísima. Pero me gusta que estemos cada vez más fuerte. Quiero ver otro raid a ver por dónde vienen, tío. Porque aquí es que... Esta va a ser la parte que vamos a tener que mejorar, tío. Ya te lo digo yo que al final va a ser esta. A ver. Podemos... No, esto aquí. Cortádmelo. Que esto lo voy a extender yo por aquí más. Y vamos a poner por aquí también defensas. Y voy a quitar todas las demás. Porque por aquí no van a atacar. La otra vez vinieron por aquí. Hubo un ataque por aquí. Por aquí han venido un huevo de veces. Por aquí han venido un huevo de veces. Y yo no recuerdo... Vosotros diríais... Sí, que te atacaron una vez por aquí. Pero yo por aquí, por esta zona, no recuerdo que atacaran. Ni por esta tampoco. Así es que... Si siempre atacan por las tres mismas, pues... A ver. Trader. Ahora sí que me voy a venir al trader. A ver, párese usted. ¿Qué tiene usted por aquí? Que me interese absolutamente nada. Pero yo te quiero vender. Es que no hace falta ni... O sea, si yo pongo una de estas, por ejemplo... A ver, arcos. Composídeno de los cutres. Te voy a dar 25 por ahora. Y tú me vas a dar algo que... Esto no quiero para nada. Pero bueno, yo qué sé. Copper no quiero. Iron ore, sí. Mira, esto sí quiero. Esto no lo quiero. Y copper no es nada. Donkey 1. Vale. Te voy a dar más arcos. Ahora me va a faltar, tío. Pero tampoco te quiero dar mucho. No quiero dejar a mucha gente sin arcos. Vamos a ver. ¿Y qué más te puedo dar yo por aquí? Te voy a dar... Ya que me pongo a hacer negocios... Hostia, ¿no me queda lo de la ropa, tío? Esto que siempre daba yo, ¿o qué? Parece ser que no. Pues mía, no quiero esto. Me voy a quedar con el hierro. Esto tampoco lo quiero. Esto tampoco lo quiero. Venga. Ahora la corre al campo. Me voy a quedar solo con el hierro. Que es lo único que de verdad estoy usando un poco. Anda, mira. ¿Y esto qué pasa? Reciclar. Y esto. Reciclar. Se ha pagado como a la mitad. Vale. Le he debido de dar yo antes cuando estaba con él. Mira, otro puto conocimiento porque hemos hecho mil... Pieres crudas, ¿eh? Está muerto de viejo. 168. Ha muerto mucha gente. Entre el niño que le ha caído el rayo y ahora los putos viejos que se mueren. ¿Por qué se tendrán que morir los viejos, tío? No es mi juego, joder. Ah, ha nacido un niño ahí, ahí. Yo quiero... Hace muchísimo tiempo que no se nos une nadie a la aldea, tío. Bueno, sí, 117, tío. No entiendo por qué. Yo ya no sé cómo conseguir más prestigio, tío. De verdad, ¿eh? Haciendo más dolmenes, más menires y cosas de esas, que no es tontería. Puedo poner por aquí un... Podríamos buscar más megalitos. Mejalitos. A ver. Ponemos en modo megalito, ¿o qué? Es que por aquí cerca poco van a ver. Tenemos dos que ya están preparados para el transporte, pero... Cerca no van a ver porque los hemos usado todos. Yo veo mucha mina, pero poco megalito. Y yo, pues no veo ni uno por aquí. Pero ni uno, tío. Aquí. Dale caña, me lo vas a ir preparando. O para encontrarlos, tío. Están súper perdis. Como no hay mapa, tío. No hay mini mapa ni nada. Aquí tenemos otro. Dale caña ahí. Aquí tenemos otro. ¿Vale? Esto también nos va a dar puntos de conocimiento, porque ahí... Os acordáis que hay como una especie de hitos, ¿no? Si consigues poner cinco menires, te... No. Otro más. Te dan un punto de conocimiento y cosas de ese estilo, ¿no? Pues los vamos a ir poniendo todos, también. Más puntos donde pueden ir a rezar. Todo lo que veamos por aquí lo vamos a ir cogiendo. Pues ahí mogollón. Pero muchísimos más de los que me imaginaba. A ver. No me deja. Tengo que ir uno por uno. He estado intentando hacer el truque ese de seleccionarlos todos. Pero no. Bueno, pues he puesto muchísimo. Les estoy poniendo muchísimo más trabajo de lo que debería. Joder. Y aquí en el lago también. Bueno, este va a ser el último, ¿vale? He puesto muchísimo más... Está plagado el mapa. O sea, está plagado. Están a tomar por el culo, chaval. Pero estar están, ¿vale? Más es que nada. Sí podríamos poner un menir más si quisiésemos. Veintitrés puntitos. ¡Chacho, qué poco queda! ¡Qué poco queda! Siete puntitos para cero. 172 personas. Las vacas vamos bien. Comida vamos bien en todo. Vamos a esperar un poquito más, tío. Vamos a ver de todas maneras. Porque hay cosas que quiero construir. A mejorar por casas me falta un puntito que está cerca. Trader ahora sí que paso de traders. Ha nacido otro humano. De puta madre. Vamos a ver. Knowledge progress. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, de estos que hay que pongamos cinco. ¡Cinco dólmenes! Se nos han vuelto locos. Cinco círculos de estos de piedra. Madre mía. Skull poles. Pues podría poner de estos. Nos va a dar un puntito ahí de puta madre. Totems. Lo mismo. Estos son muy fáciles, muy rápidos de construir. Solo por los puntos. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a poner por aquí algo. Vamos a ver dónde podemos encontrar. Vamos a poner tres aquí seguidos. Solo por conseguir el punto. Luego los quitamos. No hay problema. Si quedan muy atorollados. Vamos a ver aquí. Vamos a poner... Uno. Dos. Y tres. Y lo mismo con los totems. Podríamos poner un menhir por aquí en algún lugar. También te lo digo. Aquí hay uno. Vamos a poner un menhir aquí. Vamos a poner los totems. Uno. Dos. Ahí. Aquí se me ha quedado un poco descolgado. Pero bueno. Me da igual. Tres. Vale. Nos han dado un puntito. ¿Ves? De conocimiento por eso. Nos lo van a dar ahora por los totems. Los menhir vamos a tardar muchísimo. ¿Vale? Conseguirlos esos puntos. Pero vamos a ver qué más cositas. Nació de otro. Se nos mueren. Nacen. Se nos mueren. Nacen. Estamos muy estancados los 170. Llevamos un rato ahí estancados hasta que no se nos... Mira. Vamos a tener tres puntacos por alcanzar eso. Perfecto. Está muerto de viejo. Pues justo, ¿eh? Nos lo ha dado... Hemos subido los 175 pero luego se han muerto de viejo. Así es que... Nace otro humano. Estamos muy atascados en esto. Hace muchísimo tiempo que no se nos une nadie a la isla. Venga. Otro punto por esto. Raider attack. A ver por dónde vienen ahora. Hostias, por aquí. Yo voy a chapar, ¿vale? Vamos a usar la técnica de siempre. Ciento que no muera gente, por favor. Estamos a dos puntos. Dos puntitos para conseguir el acero. Tienes que tener todo investigado y empezar a producir solo acero, tío. El hierro dejarlo única y exclusivamente. Mira, tenemos aquí un menhir de estos. Está preparado para... ¿Vale? Para transportar... Vamos, lo vamos a preparar para transportar. Yo voy a tocar el cuerno. Todo el mundo para allá. Vale, o sea que por aquí... O sea, no me jodas, tío. Por aquí no estamos nosotros muy bien para defender, ¿eh? Aquí nos van a hacer mucho, mucho, mucho daño. Vamos a ver cuánto ganado matan y todo eso, pero bueno. Yo lo que no quiero es que me maten gente, ¿vale? Uno mole viejo, nace uno. O sea, esto más o menos se mantiene. Vamos, loco, que ya están aquí. Ahí que viene corriendo una niña. Que te van a matar, estúpida. Y se pone a andar al lado de ellos. Es un poco como que la IA, en este sentido, va a chapar las puertas ya. Al que no le dé tiempo a llegar, que se muera. Sí, sí, pues vienen a atacar por acá. Pues ya te digo que por aquí... Ya van varias veces, tío. ¿Hemos cerrado las puertas? Sí. Venga, a ver si lo... No, tío, no tenemos aquí suficientes defensas, ¿eh? No tenemos suficientes defensas. Aquí nos van a reventar. Pero han venido muchos de estos. Están un poco como tupis, ¿no? Como que se encajan ahí un poco, no sé por qué. Un pasito, me paro, un pasito, me paro. Que por mí encantada. Es que no han venido arqueros, tío, ni lanceros. Han venido todos... Ninguno está atacando a mis torres, así que está resultando bastante efectivo. Pues ya está, lo hemos conseguido. Queda por aquí uno, dos... Ya muero. Y eh, lo hemos conseguido, tío. Pues de booty, porque han venido un poco tupis. Tocamos el cuerno, abramos las puertas, lo hemos conseguido. Pues genial. También no han venido con muchas lanzas. Si no se pueden atacar ya destruirnos a nosotros. Torres, ojo. Muy bien, vale. ¿Qué más hitos así facilongos tenemos, tío? Porque algo... Algo tenemos que tener fácil ya de hacer para subir a los 30 puntos. Vamos a ver recursos. Perdón, aquí. No les puedo... Workshops. No los necesito. Minas de cobre. Ahora mismo monto una. Es un punto fácil, aunque no la vaya a usar. Pero bueno, yo la monto. Sí, encuentro cobre por algún lado. Si no me equivoco, teníamos uno aquí más cerca. Que tarden menos en ponérmelo. Ah, esta está aquí puesta. Vamos a ver, tío. Pone el... Ah, y este, ¿cómo se llame? A ver si está puesta ahí. Josus. Mira, teníamos aquí uno mucho más cerca. Megalito. Megalitito. ¿No va a haber una de estas de cobre? Mira, esta es la más cercana, ¿no? Me parece ser. Esta de aquí. Sí, yo creo que esa es la más cercana. Así es que vamos a ponerla... Mine, no. Vamos a ponerte aquí. Aquí. Copper. ¡Tarán! Venga, perfecto. ¡Ups! Dale caña. ¿Qué impos? Nada. Dale caña ahí. Pues que nos monten esa mina y eso es otro punto más, ¿vale? Más cositas. Más cositas que nos puedan dar otro punto más. Que necesitamos dos más, tío. Uno va a ser la mina de cobre y... Tom, 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 tom. Storage 10. De esas no necesitamos ya más. Un camor. Metalsmith. ¿Poner un Metalsmith más? Pues no es tontería poner un Metalsmith más. Pero los Metalsmith, espérate un momentito. Los Metalsmith eran los del cobre y el bronce, ¿no? Pues no, ese no. Han nacido dos humanos nuevos. Mientras que muere uno de viejo. Nace más estos. Otro humano, 173. Nace más Vax. A ver, no. Pues nada. Busquemos más, busquemos más. A lo mejor algo que tenga que cazar. Cave Bear. Pero vete tú a saber si queda alguno por ahí. ¡Ah! Un punto justo por la mina de cobre. Venga, un punto más, loco. Tenemos que estar a puntito, tío. Y empezar ya con el tema del acero. Tengo muchas ganas. Límites. No, perdón, 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 perdón. Ahí. Ah. Los Horses. Wild Horses. ¡Ah, cazar! Wild Horses. Pues eso sí que va a ser fácil. Vamos a ver. Vamos a cazar unos caballos por cualquier lugar. ¿Sois caballos vosotros? Sí, señor. Mira, esto y cazar a los otros. ¡Hala! Ya vamos a conseguir todos los puntos necesarios, tío. Ya llegamos por fin al acero. Trader has arrived. Voy a pasar de ti. Nacen más caballos. Nacen más vacas. Un puntito más, chavales. Un puntito más. Y tenemos acero. Creo que no desbloquea ningún tipo de edificio ni nada. Sino que simplemente en estos mismos edificios. Aquí. Vamos a... Aquí, efectivamente. Meta. Lo que no sé es que me va a requerir. Aquí te pide palos y hierros. Y el acero, pues no lo sé. A ver cómo... ¿Qué es lo que me piden, realmente? Paso de ti. Nacen más humanos. 174. Pero hace muchísimo tiempo no se nos une nadie a la aldea. Y eso me está mosqueando, dron. Porque si encima me lo pones difícil para luego llegar a... ¿Sabes? Porque si ya he investigado todo, podría decir... Joder, ya se ha terminado la partida. Pero bueno, si quiero puedo continuar y aumentar más el número de personas que viven en mi aldea, etcétera, etcétera. A ver hasta dónde puedo llegar, a ver que crezca más. Pues si cada vez me lo pones más difícil para que crezcan, tío. Cada vez viene menos gente. Pues es un poco en plan... Anda, ya vete a tomar por culo, ¿sabes? Ahora veremos. ¡Come on! Nos tienen que cazar esos caballos, tío. Un caballo salvaje más. ¿Ya se han pirado o qué? No lo sé. Pues no lo sé dónde está el fucking wild horse, pero vamos. Que no era tan difícil cazar un puñetero caballo, tío. Voy a buscar más. Ah, ¿no va a haber ninguno cerca o qué? Estos aquí están, mira. Cazar. Cazar. Cázamelos todos, joder. No, este no. Cazar todos. ¡Pum! Vale. Vamos a dejarles, tío, porque esto tiene que estar ya apuntido que hágamelo. Tenga, acá. Aquí hay más, ¿eh? Aquí hay más, loco. Cazar, venga, cazar, 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 cabrones. Que alguien vaya a cazar a esa gente, que me van a dar un punto de conocimiento. Estos tan difíciles son de cazar. Vamos, chicos, vosotros podéis. Este es uno de las cavernas. No, pero este es normal, no es un cave one. A ver. Pues si los estoy matando o no los mato, tío. Muerto. ¿Me han dado el punto? Sí, me lo han dado. Chavales, me lo han dado. Ya está, ya está, ya está, ya está. Chavales, enhorabuena. Hemos llegado al punto, joder, qué alegría más grande, tío. Ya está, toma. Hace todo completado. Ahora ya me da igual los puntos de conocimiento. ¿Vale? Una nueva milestone de estas, ¿vale? Que es The Riddle of Steel. El trabalenguas o el enigma. Mejor dicho, el enigma del acero. Strength in the flesh, what wills it. Ok, muy bonito. Y ahora, ¿cómo puedo hacer yo aquí? ¿Qué me pides para hacer acero? Palos y lingotes de acero. ¿Y cómo carajo? ¿Qué necesito yo para hacer acero? Cobre, ¿no? Hierro y carbón. Lo mismo de siempre, ¿no? Vale. Pues vamos a dejar que me sigan haciendo lingotes de esos, pero que me hagan de acero también. Me voy a necesitar más blowers de estos, ¿eh? Segurísimo, vamos. Vale. El tema que herramientas de estas sí que no quiero que me hagan más de hierro. No tengo ningún interés. Esto se acabó. Ahora solo quiero cosas de acero. Ahí estamos. Solo quiero herramientas de acero. Lo mismo vamos a decirle aquí. Sí que me interesa que me hagan lingotes de hierro para mejorar todas las torres, ¿vale? Aquí estamos. Quítame estas de hierro. Pan, pan, pan. Una guays. Aquí están puestas todas, ¿vale? Aquí está puesto todo. Y aquí, pues, que me vayan haciendo de las dos, básicamente. No hay problema. Ahora me dividen la producción en dos. Necesitaríamos más de esos. Y producir más hierro también. Amigo mío. Deberíamos de producir un poquito más de hierro. Smelting and Lock, ¿ok? Y Newcattle was born. Pues, chavales. No sé cómo lo veis vosotros. Acabamos de llegar al invierno. Hemos terminado. Oye, tenemos el acero hecho y todo. Somos los putos amos del universo. Pero vamos, voy a poner más de estos. Necesitamos más minas de hierro. Necesitamos más blowers de estos para que la producción se mantenga. Ahora mismo ya sí que podría ponerme a mejorar todas las torres. Por aquí ya habéis visto que las necesitamos mejorar. Vamos a mejorar esta. Vamos a mejorar esta. Pues, amigos, voy a dejar una encuesta justamente aquí arriba, ¿vale? Para que contestéis y me digáis que preferís y que sigamos con esta. Ahora que ya tenemos todo. A ver hasta dónde podemos llegar. O si por el contrario, que sigamos a lo mejor dos o tres episodios más. O si por el contrario queréis que empecemos una en un nivel de dificultad más. Eso lo vais a decir vosotros. Aquí arriba está la encuesta. Yo la dejo y vosotros decidís. Chavales, un verdadero placer. Un besito para todos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.